... Ya vienen ensayando desde principio de año porque este proyecto se comenzó en mayo con la directora antigua que es Gabriela Galetto y bueno ahora por supuesto yo llevo cuatro días en el cargo así que bueno lo vamos a seguir con la señora vice directora Alejandra Sor hasta fin de año es un proyecto que se lleva a cabo solamente para dar conocimientos básicos a los chicos de la escuela para que ellos puedan saber cómo reaccionar frente a estos siniestros o sismos o puede ser algunas cosas como tormentas, viento sonda que pasan frecuentemente en la provincia de Mendoza así que bueno darle los conocimientos que necesitan ellos para que puedan reaccionar frente a estos siniestros ellos han hecho muy bien las cosas, ellos vienen ensayando ya como dije recién desde principio de año se hizo una brigada que están encargados los chicos de sexto grado así que bueno ellos han llevado a cabo todo este simulacro bueno no tengo más que palabras de agradecimiento sobre todo para los docentes que ellos son los responsables que han llevado a cabo esto a la señora vice directora Alejandra Sor y a toda la gente de defensa civil y de bomberos y de Cruz Roja que han colaborado con nosotros así que muchas gracias